Bienvenidos a Gacetas del Meritierro a nuestra sección de la entrevista, hoy con nosotros Cristian Sánchez, un gamer de Reño. Cristian, buenos días, bienvenido a Gacetas. Buenos días. ¿Qué es un gamer? Pues un gamer es un jugador el cual se dedica a jugar a videojuegos. ¿Y tú? ¿Desde cuánto tiempo llevas jugando? Pues jugar he jugado toda la vida, pero profesionalmente desde hace un año. Porque claro, tú eres profesional de jugar. ¿Con qué? ¿Con el móvil? ¿Con una videoconsola? Hay de todo, hay de ordenadores, de consolas como la Play o de móvil. Yo en este caso soy de móvil, soy de jugar móvil. ¿Y a qué juegas? Clash Royale se llama. ¿Y si puedes ser profesional de estar con el móvil en la mano? Ok, ok. ¿Que si se puede ser profesional de jugar de estar con el móvil en la mano? Sí, sí se puede. Hay varios juegos en los cuales tú viajas por ellos, juegas competiciones en otros países y está bastante bien. ¿Y dónde has jugado? Porque me has comentado que juegas en otros países. ¿Dónde has jugado? Bueno, he jugado aquí en España por un montón de sitios. También he ido a jugar a Francia, a sitios como Los Ángeles también he ido para allá y varios más. ¿Y cómo empiezas en este mundo? Pues empiezas de casualidad, se podría decir. Empiezas jugando porque te gusta el juego y demás. Y entonces tú por un casual te enteras de que hay equipos competitivos y demás. Y a veces te pica la cruz de intentar entrar. Eso es lo que hice yo y me sale bien. Y para fichar con un equipo, por ejemplo, siempre se habla un poco que vivir en una isla como El Hierro, que vives alejado de islas como Tenerife, incluso de la península, que tú subas tú, del continente, tanto americano como europeo. ¿Cómo consigues hacer el salto? Porque no das el salto a Tenerife, tú das el salto directamente a la península, ¿no? Sí, das el salto a la península y de ser del hierro también cuesta un poco más, por temas de aviones, de viajes y demás. Porque no es lo mismo vivir en la península, de que a lo mejor hasta puedes coger un autobús, pues a sitios, entonces eso es complicado. ¿Y cómo se desarrolla una temporada de un juego? ¿De quién me quedas en fichas por un equipo? ¿Te llaman en fichas, firman un contrato porque eres un profesional? ¿Cómo funciona? Pues funciona exactamente igual que el fútbol. Tú tienes tu equipo, tú lo creas, la liga dice, pues son de a lo mejor de cuatro jugadores. Entonces tiene su periodo de fichaje, su temporada, su pretemporada, tiene todo. ¿Y tú, por ejemplo, en cuántos equipos has estado? Yo he estado en tres. El primero se llama Bartik, el segundo Asus y el tercero en el que estoy, que se llama G2 eSports. Porque a día de hoy estás empezando a ser muy bien considerado en este mundo. Sí, ahora he hecho unas buenas competiciones, la gente me tiene más en cuenta, mi nombre sale más por ahí y me contenta eso. ¿Pero hay alguna partida que se celebra en un sitio físico? Sí, ahora la competición oficial del juego, por decirlo así, fue en Los Ángeles y me tuve que ir allí tres meses y medio, creo que fue, a jugar la competición. ¿Y cómo se siguen las partidas? ¿En directo? ¿Por canales de YouTube, Facebook? Se sigue normalmente por Twitch o YouTube y todo en directo. ¿Todo en directo? ¿Cuánta gente lo ve? Pues depende, depende de los equipos, depende de los fans que tenga, pero un directo de YouTube puede llegar a 100.000 en directo e incluso a lo mejor después 500.000 visualizaciones. Claro, todo esto es un mundo virtual, pero que se juega en un sitio en directo, con una liga en directo, pero todo es virtual y se mide ese ranking. Tú, por ejemplo, en tus redes sociales, ¿qué redes sociales usas más? Yo las que más uso son Twitter y Instagram, son las dos que uso, pongo cosas ahí del equipo y demás. ¿Y cuántos seguidores tienes? ¿Ahora se mide mucho eso? Pues en Twitter tengo 13.000 seguidores y en Instagram, que tampoco lo creo, hace mucho tengo 1.500 creo que son. Sí, y eso en el mundo en que te mueves, en ese mundo de los gamers, que significa mucho, poco, tienes que trabajarte con más. Es como, del 1 al 10 yo diría que es más o menos un 6. Mucha gente lleva más tiempo que yo y demás, y hay algunos muy famosos que a lo mejor tienen hasta ciento y pico mil, 80.000, 70.000. Pero depende del personaje, es decir, de la persona en sí misma o al juego en el que juegue, porque me imagino que habrá unos juegos más populares que otros. Sí, hay juegos más populares que otros, también depende del que juegue, pero yo en este caso hablo de Clash Royale, yo por ejemplo, voy desde hace solo un año jugándolo. Hay gente que lleva ya dos y tres años en el juego, entonces esa gente puede llegar hasta los 100.000, muchos. Y aquí en Canarias, ¿te ha querido fichar alguien, ha querido jugar ahora que está tan de moda, hubo un debate político a raíz de una propuesta del bueno Canarias? Pero por ejemplo, ahora en una semana se desarrollará una liga o un encuentro que lo patrocina o una conocida marca de supermercados. ¿Se ha puesto contacto contigo o simplemente el mundo del gamer está fuera de Canarias? No, a mí me habían contactado de Tenerife y de Las Palmas para ir a los eventos que se celebraban ahora, en Nava creo que es, no sé si ya se celebraron, que me contactaron para ir y yo le dije que no, que no podía, porque me contactaron cerca de hace un mes y medio que estaba en Los Ángeles y le dije que no sabía lo que iba a hacer, que no sabía dónde iba a estar, que para la próxima que me dijeran. ¿Y el futuro? Es decir, el futuro era el profesional, cobras un sueldo y esto que se cobra todo el mundo igual, o dependiendo del rendimiento que dijiste al principio, como en el fútbol, o de la popularidad o de las partidas ganas, se cobra mucho, se cobra mucho. Se cobra de todo, por decirlo así, es como en el fútbol, se cobra tanto por nivel y también por popularidad, no lo mismo que fichas, por ejemplo, a mí que tengo 13.000 seguidores, que fichas a alguien que tenga 100.000, ese te va a mover muchísimo más. Sí, pero a fin de cuentas esto es un deporte, y como deporte que es, el rendimiento es ganando, ¿no? Sí, sí, es ganando, pero la publicidad que te da un jugador de 100.000, la gente que mueve, a lo mejor solo por ir él, los partidos ya se multiplican muchísimo las visualizaciones, y eso es lo que buscan también, que se conozca más el juego. ¿Y el ha sido nominado uno de los mejores jugadores de la última temporada? ¿Lo has notado en la red social o lo has notado en popularidad o en llamadas de los equipos que quieren hacerse con tus servicios? En todo, lo has notado en todo, en equipos, en gente que me habla, en absolutamente todo. Porque hay un mundo que a lo mejor en la armonía se nos escapa, y creo que tiene sus fans, tiene sus seguidores, tiene su... Sí, tiene su comunidad, por decirlo así, tiene la gente que sigue, la gente que juega y demás, y entonces entre todos se hace una comunidad y de ahí hablan todos, se conocen todos prácticamente. ¿Y cómo funciona un equipo? Pues un equipo funciona, es decir, tú tienes que... ¿a qué te refieres? Sí, en los granigramos hay un entrenador, hay un presidente, tenemos la visualización un poco del mundo, de los deportes, como si fuese un equipo de fútbol, que es lo que mayoría conocemos, un equipo baloncesto, que tiene un granigrama, y en los equipos de gamers funciona exactamente igual, o similar. Sí, similar, como un equipo baloncesto, por decirlo así, tú tienes, es como una empresa, la empresa tiene sus CEOs, sus jefes y demás, y entonces ellos dicen, bueno, yo quiero hacer sección de Clash Royale, entonces para la sección de Clash Royale ya te fichas a un encargado, y después de ahí ya fichas al entrenador, y fichas a los jugadores, y entonces esa sección la lleva el que has encargado. Bueno, Cristian, ¿y para el futuro, o simplemente vas pensando en lo que vas saliendo y viendo las cosas? Pues, por ahora, no sé, hay que ir esperando a ver qué pasa, ahora esperar, porque ahora es como que estamos de vacaciones, y el movimiento ya vendrá a principios del próximo año, a finales de este, y a ver qué pasa. Porque claro, ¿y mientras tanto qué haces? Mientras tanto estoy de vacaciones, es como los futbolistas también tienen su periodo de vacaciones, su periodo de pretemporada, su temporada todo. ¿Pero tienes que entrenar, sigues informándote de nuevas cosas que van saliendo? Entrenar con el equipo, no, entrenas tú solo en casa y tal, y ya más adelante empezaré con el equipo a entrenar de nuevo. Porque si entras, por ejemplo, se juegan partidas por ahí, y tú entras con Tunic, que además se te conoce como Canario, te conoces, te saludan, te dicen que no vienes y no ganan. Sí, tú jugas contra ellos y muchas veces reciben mensajes, o mismo en el juego tú puedes poner, por ejemplo, emoticonos o frases, y siempre se me ponen a ponerme a un montón, en plan como vaya, 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 como que me han encontrado, por decirlo así, y es gracioso. Pues Cris, muchas gracias por haber estado en Gaceta del Meriado, suerte para el futuro, y nada, gracias por haber venido. Muchas gracias, gracias a ti.